La niña tiene 10 años, por lo tanto hemos tenido a Megan que entra en el primer grupo de 5 a 9 y Laura Rodríguez que entra en el segundo grupo. Ella va a cantar A Contraluz de Paulina Rubio. Con todos ustedes, Laura. A Contraluz de Paulina Rubio Me miras, me acerco, no solo es un juego. Me cuento que eres tú. Voy a Contraluz de mi cuerpo Buscando rincones de mi cuerpo Voy a Contraluz A Contraluz de Paulina Rubio Buscando rincones de mi cuerpo 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 Voy a Contraluz A Contraluz de Paulina Rubio A Contraluz de Paulina Rubio A Contraluz de Paulina Rubio Buscando rincones de mi cuerpo Buscando rincones de mi cuerpo Voy a Contraluz de Paulina Rubio A Contraluz de Paulina Rubio Buscando rincones de mi cuerpo Buscando rincones de mi cuerpo Buscando rincones de mi cuerpo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, a ver, siéntate aquí conmigo. ¿Estás bien? Sí. A ver, es que el fleco este te deja ver. Aquí hay una niña muy guapa, pero el fleco no le deja ver la cara, esto lo puede ser. A ver, ¿qué tal? ¿Lo has pasado mal? No. ¿Verdad? ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cómo de mucho? Muchísimo. ¿Y además te gusta ser de todos los talentos que tenemos? Cantar y bailar. ¿Y pasar modelo no te gusta? Sí, claro. También, o sea que te gusta todo. Sí. Qué bien. Bueno, pues ahora te van a votar, Rodica, a ver, ¿qué vas a decirle a Laura? Bueno, pues bueno, me gustó muchísimo. Él es, tiene, 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 tiene de verdad mucho, mucho talento. Él suelta, no bastante, un poquito tímida. Pero, como te mueves, me gusta mucho, especialmente las tonalidades, todo el tono de tu, de tu, de tu voz. Entonces, me ha gustado mucho. Hoy tiene el talento. Adela. Pero me ha encantado, además es una canción súper difícil, es una canción muy sensual, por una niña de tu edad, pero lo has hecho muy, muy bien y nos ha encantado a todos. Nos hemos tenido todos aquí aplaudiendo. Oye, Laura, lo has hecho maravilloso y estamos impresionados con tu voz, con tu sensualidad, tan pequeñita. Y eso que solo tienes 10 años, cuando tengas 15, madre mía, te vas a comer no solo cajares, sino parte del mundo entero, ¿eh? Ahora, cuando vamos con Aridán, que es que nos toca el cantante. Vamos a ver qué va a decir. Bueno, yo voy a decir que estaba mirando para el público y yo no sé si por ahí está la familia, por esa esquina, que había gente con la boca abierta, se me estaba cayendo la baba y a mí también se me estaba cayendo la baba. Me ha encantado. Sigue así. Lo has hecho estupendamente. Y espero pronto poder compartir escenario, como ya comparto escenario con otro, niños más o menos de tu edad, que se están dedicando a esto. Y si tú tienes la ilusión de ser cantante, lucha por lo que quieres, que lo consigue. Pero nunca decaigas, ¿vale? Bueno, despedimos a Laura. Vamos, Laura, no, no. A ver, Presita. Tenemos acá a su profesita.